Hola que tal, muy buenas noches a todos nuestros amigos fans de Grupo Siglo XX Pues aquí estamos caminando desde Las Vegas, Nevada Con mi señor padre, señor Isidro de la Cruz, Santiago, que lo vemos allá al fondo Pues bueno, aquí estamos, saludotes hombre para toda la gente bonita Que siempre sigue a Siglo XX Y a todos mis amigos allá en Ometepec, de parte de su servidor Isidro de la Cruz Ponce Tecladista y manager de la agrupación Siglo XX Saludos desde Las Vegas Para mi madre, Amada Ponce, y para toda mi familia, la familia Ponce, Lanche, allá en Ometepec Saludotes y para todos mis amigos de Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, de Los Libres, de Cuanapa Este, gente de San Luis Ajatlán Y todos los, Markelia, Xochitlahuaca, Tlacuachitlahuaca Desde Las Vegas, Nevada, saludotes ¿Qué tal? Seguimos grabando Esta es la última noche aquí en Las Vegas, saludotes hombre Para toda la gente que siempre se conecta en la página de Grupo Ciclo XX Saludotes Nos vamos para Ayuta, saludotes Saludotes